Vale muchachos, ahora venimos con una nueva nueva, la Gaby tiene novio. Y la Meli está nueva, papá. Y la Meli está soltera. Y yo también. La que quien lo tiene que aceptar es ella. Pero vos tenés más bajantes. Sí. ¿Quiénes están de acuerdo que la Ángela tenaba antes? Todas. Para acá mamacita. Todas, todas. Pero diga la verdad. ¿Cuántas veces yo la regañé? ¿Me la pegó? No, nada. No digas. Vaya. Espera, cállate. No se me ha dicho. No, no. Mamá, si la verdad. No hable, papá. ¿Sabe que le estoy diciendo la verdad? No, no. Aquí en las hermanitas uno lo que hace es aconsejarla. Exacto. Y ellas lo toman como un regaño. Yo eso hice con usted. Entonces usted tiene que decir en la forma que ella se lo dijo. Ajá. Exactamente. Vaya. Y vos así lo haces entender. No, porque, espérate. No. Porque nosotros te molestábamos a la Gaby, va. Y entonces al principio sí se enojaba. Yo nunca le dije nada. Lo que dice la Ángela de aconsejar de eso. Vaya. Yo eso hice. Estoy totalmente de acuerdo porque obviamente uno como hermana no quiere ver mal a sus hermanos. Ella es baja y más, ella que es una niña, o sea, es una muchacha ya. Porque ella no quiere ver mal a sus hermanos. Y a veces pues uno cuando está bien bicho, una es brutito. Vaya yo contigo. Vaya yo contigo. Vaya yo contigo. Vaya yo contigo. Como regaño todo. Entonces, este. O sea, es normal porque todas pasamos por eso o lo tomamos como regaño. Pero a la Gaby nunca le dije nada. Es como Maynor. Cuando le empezaba a hablar a la alma. Me habló Amiba y yo le parezco como cuñado. Mire, le dije yo. A quien le tiene que parecer es a ella, no a mi. Un día de eso estuvimos hablando de eso que me dice me acuerdo cuando me dijo esto. No es la verdad. Pues es quien le tiene que caer bien son a ella. Yo le dije, no hombre. Le dije a usted a quien le tiene que caer bien es a ella, no a mi. Pues sí. Eso le dije. Y con la Gaby le aconsejamos. Y como uno le agarra como regaño a veces. Es normal. Gaby, sabemos que tú eres la chambrosa. Ya lo aceptamos. Entonces que me voy a pedir permiso ya. Ya lo acepta. Ya lo acepta. Voy a pedir permiso ya. Que le de permiso a mi papi y mami otro. Bien. La niña Miriam, sí. Ya le digo que sí. Vaya, muchas. Vaya. Hoy venimos otra nueva nueva. ¿Puede estar otra cosa? Este video es dedicado para una persona que se va. Si me dijiste, aquí va a quedar algo. Para unas personas que dicen que quieren decir algo especial en este video. Pues sí. Pasa. Y acontece. Ajá. Entonces. Pero Roxy. Sí. ¿Qué va a pasar? No, por eso. Sí. Pero es que no sé cómo le iba a hacer Hermes. Ah, pregúntele. Sí. No, así que lograré, lograré. Que le pregúntele. Líder. Líder. Porque sí. Quédense en este video. No vayan a ir porque va a estar bueno. Ay. Va a estar bueno. ¿Qué dije? ¿Ah? ¿Qué? Vaya. Solo usted. Sí. O que venga. Sí. No. Apurate. Vaya, miren. Animal vení. Hubieron varios personas. Permisa, permisa. De hecho ya hay varios comentarios sobre eso. Ajá. Y esta Ivana y Darwin ya no son parejas. Lo delancelo siempre. Este, hay varios comentarios que están preguntando bastante sobre este tema. Vale, un callo. Incluso ya varios me han escrito a mí preguntándome si es cierto. Pero yo, hasta el momento yo, yo no le he dicho nada, digamos. Usted pero la demás sí, quizás. A nadie de los... Gracias. De nadie, nadie, nadie. O sea, de suscriptores. A mí también. Nunca me habían saludado. Hijo, lo pego. Me pidieron. Vaya, viera de crecer. Y este... Y sí, ya creo que varias personas... Incluso cuando... No sé cómo lo va a ser usted. ¿El qué? ¿El video? Cuando estuve en un en vivo con la AVI. A cada ratito... Como que... ¿De qué hago? ¿De qué están hablando? Porque yo me voy agregando. ¿O qué? De lo que... De algo. Ajá. Es que vamos a sacar de dudas a la gente. Ajá. Duda. La gente está en dudas. Está en dudas. Ahí vos. Sí, disimula la melisa. ¿Dudas de qué? No, yo el palo le he dicho. Ah, el palo. ¿Qué le estás hablando al palo vos? Muy bien. Continuamos. Ajá, déjale, déjale. No, que sí han preguntado bastante. Incluso hay varias personas que ya... Ya... Ya confirman. Ajá. Imagínense... Vaya, ya sé de qué están hablando. Ya, porque... Pues sí, va. Vaya, miren, ve. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Lo que quieren... Ajá, cabal. Ajá. Están hablando de que hay gente que... Que... Que está... Este... Especulando. Ajá. Porque son especulaciones... De la... De... Ajá. De que... De que... Ah... Ah, no, por eso. La gente está especulando del embarazo de la Johanna, que está embarazada, que... Bueno, ya lo afirman. Ajá, cabal y se quedan con la... Pero... 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 Déjeme decirle que... Que... Que ustedes pueden equivocar, va. La gente puede equivocar. Uno puede ser... Sí, porque... A mí... Vaya, quiero... Que me estaban diciendo que estaba embarazada, que aquí, que allá, que no sé qué... Y yo estoy gordita. Ay... Yo voy a aclarar eso también. Dale, también. Ahorita vamos a aprovechar todo. Vamos a aclarar. Yo voy a aclarar. Ya no se puede poner gordito ni enfermar del colon porque estás embarazada. Ah, vaya. Vamos a aclarar eso. Ya que estamos hablando de esto, muchachos, nos vamos a desviar que... Y ya van a ver que... La gente se equivoca. Sí. Vaya, ¿quiénes más le dan a este...? A mí. Sí. Todas las veces... Todas las veces que yo hago en vivo, a veces hasta en los comentarios. La Fatima está embarazada. Fatima está embarazada. ¿En serio? Y otros ya ni me preguntan si estoy embarazada. ¿Cuántos meses tenés? ¿En serio? Sí. ¿Y por qué aclarar, pues qué pasa? Porque no, yo no estoy embarazada. Porque no, yo no estoy embarazada. Ella ni para. No, aclarar, ¿qué es lo que pasa? Porque... Ah, que me infló la panza. Del colon. Del colon. Ajá, es que se pasa a veces. Me inflame la panza. Ah, guay, 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 guay. Yo soy hinchadita. Sí. Yo soy hinchadita. Yo soy muchísimo del colon y este... Ya le he dicho. Entonces no estás embarazada. Ah, tengo cositas rezagadas también. También. Ah, de veras que esta Fátima, esta Fátima tiene unas ganas de ir. Queremos también la Nelly. Sí, ya, decimos. También. Y la Nelly. Van a ir, pues. Tienen limpiadoras. Ajá, se van a limpiar el colon. Sí, mi hermana tiene el número de ahí, yo le voy a decir. ¿Cuánto corre? No sé, le voy a preguntar. Sí, espérenme, pues yo le voy a decir. Vaya, mírenme. Entonces, ¿quién más ha tenido problemas así de que... Vaya, vos que... No, a veces uno anda inflamadito y hoy he engordado. Y a veces ando bien inflamada el estómago también. Entonces toda la gente preguntándome si está embarazada. Igual en el... Igual en... Hasta en Facebook ahí, que hay personas que uno ni tiene agregadas y así por solicitudes le escriben, estás embarazada. Ah, no, hombre. Sí, no, hombre. O sea que esta es una epidemia del embarazo. Estamos pasando. Y yo quería ir con mi hijo también en San Antonio. De veras, pero ese después... ¿Por qué no lo vamos a bajar? No, espérate. Es que... Allí te adelantaste vos. Eso, eso, eso. Después. Vaya. Pues sí. Sí, vamos a platicar de eso, wey. Vamos a platicar bien porque... Sí, las malas lenguas son peligrosas. Vaya. Sí, vaya. Entonces... Vaya. Y confirmas que no. Sí. 100%. ¿Sí o no? No. Sí o no. Baja, pues. Baja. 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 Ahí está. Ahí está. Mira, Johanna. Baja. Ayana. Yo siempre le digo. Ayana, te digo. Ayana. Baja, mira. Esa sonrisa. Sí. Ves que sí puede sonreír. Y te ve un espíritu aléctrico. Sí o no. Así. 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 Así te queremos siempre. Ves. Ay. Sí, yo creo que eso es. ¿Pues bien? Bicha. para que vea para que si se puede y así así es que yo te digo así te queremos no es que yo soy serio que no así puedes ver si yo te veo así te veo cambio te voy a decir dayana me llega tu actitud me llega así como andas no cambia entonces te voy a sentir que yo sí te estoy observando porque yo sí me fijo y ya con una sonrisa con el rostro que te ve yo grabo mejor entonces a mí a mí me dan eso de grabar pero si yo veo mal las caras obviamente yo digo qué está pasando y como era en secreto y yo sentía que usted me quedaba viendo aquí en agua y que de qué ok y el señor que termina la plática cuando me viene bien esta vez que le pedí permiso para algo y sentía que usted no observaba el bigote le transmitió una inseguridad que fue yo te agarra yo que me dan viajando de te quiero ver está fácil alguien te dijo del bigote quizás y todo a a y yo que imagínate yo y yo que me voy a fijar en bigote que voy que hoy oigan lo que dijo la la evelyn oye oye lo que está diciendo bueno bueno es que bueno pero es que en verdad y no todos los hombres van a fijarse en eso pues pero una cosa es de que de que de fijarse o como ustedes miran también y uno tiene vista a estar acosando vaya es otra cosa de estar así de estar así de vaya porque es normal es lo que siempre hemos hablado que un hombre va a ver si andan andan van a hacer una mirada con echar una exacto colecta vaya vaya pero sigue sigue yo no te mira el bigote una parte a mí también me dice que estaba embarazada porque hubiera que mire pero cual solo bueno porque me ahorita no te mira por eso te digo vaya entonces este pues sí con la joana vamos a seguir platicando porque en este vídeo vamos a aclarar bien la duda de ella la hipoteca y la hipoteca regresamos